Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damas, hoy en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de las otras formas de inversión en España. Si estás pensando en invertir o abrir un negocio en España desde otras perspectivas de la inversión que no sean en bienes o productos y o servicios, sino en acciones o participaciones, aquí analizaremos otras formas de invertir. Además de las formas tradicionales de inversión, también existen otras cuatro distintas modalidades de invertir en España y estas son 1. Adquisición de acciones de una sociedad anónima o de participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada existente. Antes de llevar a cabo esta inversión se deben cumplir con los siguientes requisitos. La intervención de un federatario público, los documentos deberán ser avalados por notario. Se deberá presentar una declaración a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Darse de alta en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. También el alta en el impuesto sobre transacciones financieras, también llamado la tasa TOBI. 2. Adquisición de inmuebles situados en España. Para la realización de esta inversión se deberán cumplimentar los mismos requisitos anteriormente ya mencionados, solo que se deberá presentar, inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. 3. Adquisición de negocio. Otra alternativa de inversión en España podría ser mediante la adquisición de negocio, bien a través de un contrato de compra-venta de activos y pasivos o a través de una sesión global del activo y pasivo de una sociedad. Es decir, o compres el negocio por partes o en su totalidad o adquieres el negocio a través de una sesión. Se presentarán los mismos documentos de los casos mencionados anteriormente. Y la última modalidad de inversión sería entidades de capital de riesgo. Esta forma de inversión es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas establecidas en España de naturaleza no inmobiliaria ni financiera y no cotizadas. Todo esto a través de la constitución de entidades de capital riesgo. ¿Pero qué es el capital riesgo? El capital riesgo se define como aquellas estrategias de inversión que canalizan financiación a empresas, maximizando el valor de la misma a través de gestión y asesoramiento profesional con el objetivo de aportar elevadas plusvalías para los inversores. A través de esta vía de capital riesgo se podrá invertir tanto en proyectos empresariales en primera fase de desarrollo, llamados venture capital, como en empresas ya maduras con una trayectoria consolidada de rentabilidad, también denominadas private equity. La actual regulación del capital riesgo en España está contenida en la ley 22 diagonal 2014 del 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo con el objeto de fomentar una mayor captación de fondos que permita la financiación de un mayor número de empresas. Como podemos ver, es cuestión de analizar las otras posibilidades de inversión que no sean en bienes o servicios, sino en acciones y participaciones y en financiación, siendo las otras vías posibles de rentabilizar un negocio invirtiendo de diferentes formas. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de mexicanos por España y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablenconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Dama, soy desde Galicia, les mandamos un fuerte abrazo a ti, Toño y a toda tu audiencia y como siempre deseándoles un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye bye.